Aunque siempre he sido preso de la soledad Hoy pongo mi vida a tus pies Dicen que estoy loco por fijarme en ti Lo cierto es que estoy loco por ti Y como me flechaste me pregunto aún No puedo sacarte de mí No importa tu pasado ni que fue de ti Con tal que me quieras a mí A mí me importas tú Tú y solo tú Para siempre tú Con tal que me quieras Me importas tú Tú y solo tú Eternamente tú Con tal que me quieras Tus caricias y mentores siguen aquí Tatuados muy dentro de mí